La querida Ángela Aguilar estuvo desilusionando a todos sus fanáticos luego de darse conocer una triste noticia, y es que recordemos que a principios de año esta joven cantante estuvo anunciando una gira de conciertos que emocionó muchísimo a todos sus seguidores dentro del país. Mismos que ahora se encuentran entonces en vilo debido a que la misma situación sanitaria que tenemos tanto tiempo lidiando con ella ha causado que pues venga una tercera oleada de la enfermedad y continúe muy activa en distintos estados de México. Ante esto entonces la gira va a ser cancelada y la cantante estuvo así dándolo a conocer a través de su cuenta de Instagram donde siempre se ha mantenido muy cercana a todos sus seguidores y estuvo allí entonces compartiendo un video para sus fans para comentar que este concierto que era tan esperado estaba programado si ustedes recuerdan para el próximo 21 de agosto en la arena de Ciudad de México había tenido que ser cancelado por el mismo hecho de la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. Esta situación pues realmente desilusionó mucho a sus seguidores porque ella estaba también muy ilusionada con hacer este concierto y ella dijo entonces que no quería colocar en contingencia la salud de sus fanáticos que es para ella lo más importante ante cualquier evento que se pueda realizar. Para mí saben que lo más importante es la salud de todos mis fans, de mis angelitos. Y es que la recién galardonada en los premios Juventud 2021 por el tema Dime Cómo Quieres se encuentra entonces de gira en los Estados Unidos y luego vendría entonces esta gira que iba a ser en México, pero sin embargo la noticia ha sido todo lo contrario. Todo parece indicar que los conciertos que estaban programados para México no van a tener la misma suerte y es que hay muchos estados que se encuentran en semáforo rojo. Ella sí lo estuvo resaltando dentro de ese en vivo que hizo a través de sus redes sociales para darle la cara a todos sus fanáticos y a tan solo dos semanas de que llegara ese día tan esperado incluso por muchos, estuvo Ángela revelando la triste noticia de que no se va a poder efectuar. Ella utilizó un en vivo a través de Instagram también para estar despejando las dudas que pudieran surgir por parte de sus seguidores, dándole la explicación de por qué había decidido posponer el concierto y estar platicando directamente con sus fanáticos que saben que siempre ha sido muy cercana a ellos, porque para ella siempre es muy importante tener este contacto con ellos y sobre todo con aquellos que ya tienen su boleto comprado. También estuvo explicando a través de ese video que con esta tercera ola de contagios se ha mantenido en alerta el centro del país y esta fue entonces la principal razón o el principal motivo que ella hizo que tomara esa decisión de no cancelar por completo el evento, sino simplemente cambiar la fecha, aunque ella incluso señalaba dentro de su video que estaba muy, muy ilusionada por la cantidad de boletos que ya se había vendido y tenía todo ya preparado. A mí fue una decisión que tomé junto a mi equipo, un poco difícil, porque traía muchísimas ganas y ya estaba preparando todo tanto. La cantante también estuvo comentando que su equipo y también el recinto le había comentado que ella podría seguir adelante con el evento siempre y cuando se cuidara al máximo las medidas sanitarias que estuviesen bajo lo que sería estricto orden de seguridad, de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagios, pero ella prefirió mejor posponer la fecha, cuidar la salud de su equipo, cuidar la salud de todos sus seguidores y dar así entonces el ejemplo de lo que se debe hacer. Y me dieron la opción, me dieron la opción de continuar haciendo este show, pero para mí lo más importante es que ustedes estén bien. Así que no se preocupen porque este concierto ha sido reprogramado para el próximo año. Si ya ustedes tienen su boleto, simplemente vayan a la cuenta de Instagram de Ángela donde van a conseguir toda la información. Y quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esa decisión que tuvo de mover la fecha de su presentación. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.